Nagali, te damos la palabra para la invocación. Tomemos una respiración profunda y exhalemos uniendo nuestros corazones en amor y paz. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que en toda criatura brillas, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Gracias hermano y bienvenido José Luis Eizar. Sí, bueno, tenemos a esta tarde de domingo, tenemos a José Luis Mendoza, un miembro destacado de la rama Ceres de la ciudad de Cáceres en España. José Luis, nos conocemos desde hace mucho tiempo, quizá varios años desde que por primera vez visité Cáceres cuando era parte de otra logia. El trabajo que ha hecho él durante todos estos años, además de ser presidente de la rama Ceres, ha sido muy intenso junto con Uzi, su pareja y los demás miembros como José, Teresa y nuevos miembros que yo no todos los conozco. Domingo, bueno, habría que mencionarlos, pero José Luis siempre ha mantenido esa inspiración y esa llama que a todos nos motiva a recordar que necesitamos siempre, vamos a decirlo así, alimentarla para que se mantenga firme en este proceso largo de desarrollo que a veces, pues, como a todos nos ocurre, realmente palidece un poco la llama por las mismas situaciones que vivimos con dificultad. A mí me da mucho gusto presentarlo y sabemos que el tema que ha escogido es un tema inspirador y deseamos que todos los interesados estén atentos a este material porque les va a ayudar a por lo menos aclarar muchas cosas y a guiarlos en ciertos aspectos del trabajo teosómico. Gracias, José Luis. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches, dependiendo de donde puedan estar en este momento. Agradezco de corazón siempre las palabras de Shah, porque si yo me hubiese planteado hallar por el 94, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de asistir al seminario, al primer seminario para mí, en enero del 94 o 95, no recuerdo exactamente si fue 94 o 95, y que ese fue el seminario La sombra en el ser humano y ese fue el detonante para mí del impulso que, bueno, que uno modestamente intenta mantener a través del trabajo de los tropezones, de caerse, levantarse, pero bueno, efectivamente ese es el camino, el sendero que hay que hallar, ¿no? Hay de todo afortunadamente porque todo es lo que te enseña, ¿no? Pero agradezco infinitamente las palabras de Shah, porque, bueno, él tiene muchas culpas de que yo esté en este momento aquí. Y la teosofía, de alguna manera, me ha conducido hasta el momento presente, ¿no? Entonces, para mí esto es el compartir un trabajo que, evidentemente, como dice Isa, uno busca la inspiración en los trabajos que hace y esa inspiración intenta compartirlo con esa hermandad de hermanos, ¿no? Con esa sangra de hermanos que todos somos dentro del cuerpo teosófico. Entonces, esa es la única cuestión que me anima a hacer un trabajo, imitar a lo que otros hacen, ¿no? Y de manera mucho más intensa de lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todos y evidentemente a Isa, pues es un punto y aparte, ¿no? Para mí a nivel personal, ¿no? Y bueno, dicho esto, intentaré... No sé si esto... ¿Me lo tapa? Sí, se ve bien. Ah, bien, vale. Es que tengo aquí yo... Intentaré compartir, pues algunos pensamientos, algunas ideas que son seguidas de la conferencia anterior y, bueno, buscar un poco esa motivación de... Hacia dónde nos conduce la teosofía. Evidentemente, esto es algo que no se descubrirá hasta el final, ¿verdad? Pero vamos descubriendo paso a paso y vamos intuyendo pasito a pasito lo que... Hacia dónde nos conduce. Entonces, yo con este esquema sacado de un padernillo de John Algeo, voy a intentar posar una idea muy general, muy general, muy general... de aquello de lo que la teosofía habla, ¿no? Evidentemente, este esquema da muchísimo de sí y yo solamente voy a decir tres cositas, pero así, de general, para situarnos, ¿no? Entonces, bueno, respecto a este esquema, pues Isaac está continuamente hablando todos los lunes con la doctrina secreta y haciendo mención a los diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos en este esquema presentado ahí como si fuese una llama y un triángulo que es el aspecto trino. Vemos que, bueno, de la seidad, de la absolutidad, emana, como tantas veces señala Isaac en los lunes, emana un aspecto, ese aspecto es un aspecto trino, es un aspecto trino con tres aspectos, ¿verdad? Entonces, de ese aspecto trino, que es aquí nombrado como logos, bueno, pues vamos a decir que proyecta, así de manera muy... sin entrar en ningún tipo de detalle, una chispa, la cual es conocida como la chispa monádica, ¿no? Que es el eterno peregrino, que es el que hace el peregrinaje por todo el universo durante todo el proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, el esquema pues señala los diferentes planos por los que esa chispa divina va atravesando, va pasando, ¿verdad? Desde el plano átmico, budico, manas, hasta que llega, en su aspecto, vamos a decir, de descenso, que es conocido como pravriti, ¿no? Entonces, llega hasta el aspecto, hasta el reino mineral y en el reino mineral, bueno, pues ahí prevalece, según la carta de los maestros, su estancia es muy larga y puede llegar a lo que es una evolución en una cadena terrestre, ¿no? Entonces, ahí durante eones de tiempo, pues el mineral va desarrollando, dice que son las semillas de la energía, ¿verdad? Después de un largo tiempo, pasaría hacia el reino mineral desarrollando las semillas del deseo. Todos sabemos ya hoy en día que la planta, la vegetación, todo tiene ese tipo de sensibilidad, ¿verdad? Y después de otro largo tiempo, pues todo, vamos a decir, lo que anima al reino mineral, vamos a decir que se traslada hacia el reino animal y en el reino animal, pues contiene, como dice el esquema, son las semillas de lo que será la mente, ¿no? Es decir, por eso muchas veces decimos que los animales parece que piensan, en algunos casos, no es que piensen como el ser humano, pero está clarísimo que tienen desarrollado ya cierta capacidad para esto, ¿verdad? Y después de otro largo tiempo, esa etapa animal, la chispa divina, aparece o toma como cuerpo, como vehículo, lo que serán los humanos, lo que son las razas humanas, ¿verdad? De todo esto, bueno, hay muchos que están en el curso de Isabel de la doctrina secreta y de todo esto se ha hablado bastante, ¿verdad? Entonces, llegando a la etapa humana, alrededor de la tercera raza y media raíz, pues alcanza la individualización, es decir, el ser humano toma o le llega la chispa de la mente universal en forma de manas, que es la mente, lo dota de mente, ¿no? Y entonces, en ese proceso en el cual nos encontramos, permanecemos durante también un largo tiempo. Entonces, es como si saliéramos de este pequeño esquema donde está la individualización y empezamos, no lo he puesto, porque no quería poner ahí otro esquema, pero sacaríamos de ahí otro pequeño esquema donde el ser humano está en perfecta, o sea, está continuamente naciendo, creciendo, alcanzando una edad madura, la etapa de anciano, en el mejor de los casos, y desencarnando. Entonces, estamos en ese ciclo, en ese ciclo del cual estamos continuamente apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, con todo el devenir que esto conlleva en la vida, con todos los chances que lleva y con todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, estamos ahí continuamente durante vidas y vidas dando vueltas, hasta que en algún momento, alguno de estos seres, por trabajo, por, vamos a decir, por existencia, por evolución, pues da un salto cualitativo y toma otro tipo de conciencia y alcanza otro estado. No abandona todavía la parte humana, pero ya conecta con otra parte de conciencia que lo conecta con aquella divinidad que somos desde los inicios, pero que no tenemos conciencia de ella. Entonces, el esquema presenta otro peldaño más, que es el peldaño de esos seres especiales, superhumanos, vamos a llamarlo así, pues conocido como los maestros, los adeptos, Mahatma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una hueste de grandes seres que ya han traspasado el mundo humano, la parte humana y ya están, pues más, han cruzado ese río, ¿verdad? Y estando en ese punto de conciencia bastante elevada, hay seres, hay almas que deciden sumergirse, unificándose en aquella parte tan elevada de lo divino y, bueno, quedan atrás la etapa humana y empiezan otro periodo, bueno, desconocido para la mayoría de nosotros y que tampoco vamos a entrar a hablar de esto, ¿no? Pero también apuntando a la voz del silencio, hay otros seres que alcanzando ese estado de conciencia no se sumergen con la humanidad, o sea, perdón, con la divinidad, sino que miran hacia atrás, se dan la vuelta y no se olvidan de la raza humana porque es a la que se proponen ayudar, es a la que se proponen tirar de ella hasta que el último de nosotros hayamos alcanzado ese mismo estado de conciencia. Estos son los bodhisattvas, son los grandes seres que han alcanzado un estado de conciencia muy elevado, los budas, pero que deciden, en última instancia, vamos a decir, un sacrificio, pero no un sacrificio humano, sino un sacrificio divino, algo muy elevado, deciden no alejarse de la humanidad y tirar de ella hasta que el último de sus componentes hayan cruzado, ¿verdad? Entonces esto sería una visión muy general de lo que es un bosquejo de lo que la teosofía en su literatura, en sus trabajos, explica con más detalle, con mucho más precisión y que indudablemente es, de alguna forma, el sendero, el trayecto que cada ser humano debería recorrer o vamos a recorrer de una u otra manera hasta alcanzar el punto de partida, pero en este caso con una toma de conciencia que a la salida, en el primer momento, no poseíamos, autoconciencia y no ignorancia o inconsciencia. Entonces, eso sería, grosso modo, esa visión que nos apunta tan magnífica, tan elevada y tan ideal que nos muestra la teosofía. Entonces, visto esto, hago un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la conferencia anterior. ¿Hacia dónde nos conduce la teosofía? Evidentemente esto es algo que no tiene respuesta. Teóricamente sí, pero es una cosa que tiene que ir uno descubriendo momento a momento, instante a instante, ¿verdad? La pregunta que surgía era ¿hacia dónde queremos ir? Esto va unido, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer? Porque buscamos, en un principio podemos buscar aliviar nuestro sufrimiento, aliviar nuestro dolor, aliviar nuestra ignorancia, pero la teosofía es algo más que eso. Yendo un poco más a fondo. Decíamos entonces que dar y recibir parece ser un aspecto importante en la vida y señala un tipo de relación. Llegamos a la conclusión también, ¿se puede vivir aislado? A lo cual, Kriyan Amurti dice, en uno de sus libritos dice, vivir en aislamiento es cosa inexistente. No hay país, ni pueblo, ni individuo que pueda vivir aislado. Es imposible vivir aislado. Planteamos esta cuestión y la estuvimos viendo un poco más a fondo. También decíamos que es fácil llegar a ser un teósofo, decía Blavatsky, cualquier persona de capacidades intelectuales promedio y una relación hacia lo metafísico de vida pura, no egoísta, que encuentra más alegría en ayudar a su prójimo que en recibir ayuda a él mismo, uno que está siempre listo a sacrificar sus propios placeres por el interés de otra gente y que ama la verdad, la bondad y la sabiduría por ellas mismas, no por el beneficio que le pueden conferir. Es un teósofo. El listón es alto, el listón es exigente, pero evidentemente si uno quiere avanzar, si uno quiere alimentar aquello que está llamando a la puerta de nuestras vidas y que muchos ya abrieron en su momento esa puerta, evidentemente el esquema que nos presentan los maestros y la que presentaba la propia Blavatsky es así, de esta manera. Y contemplamos que para este proceso, para este camino, se presentaban dos senderos, que era el sendero de la visión, que es el de la mirada lejana, el ideal, el estudio, que pasa por el estudio porque uno empieza a ver el ideal a través del estudio, a través de la reflexión de aquello y el sendero de atención, bueno, básicamente a través de darana, que es meditación, concentración, pero concentración no la concentración normal, sino una concentración de mayor calado, más la dirección de la meditación. Y eso no pasa sino por la práctica, es decir, estudio y práctica, que es el sendero de la visión y el sendero de la atención, si realmente queremos ir descubriendo aquellas cuestiones interesantes en la vida. Y curiosamente, bueno, viendo, consultando un cuadernillo que hay sobre las cartas que me ha mandado el maestro KH a Liz Bitter, pues me encontré con una cosa, un dato curioso, tal día como hoy, un 21 de diciembre del 1800, no recuerdo, se me ha olvidado mirar finalmente el año, pues Liz Bitter hizo su firma, plasmó su firma, su carnet como miembro de la sociedad teosófica, tal día como hoy, del 1800, que lástima que se me olvidó mirar el año. Entonces, bueno, y quería compartir esto que le dice el maestro, en la primera carta del maestro KH a Liz Bitter, le dice, para abreviar los años probatorios, hay que dedicar a la teosofía ciertos sacrificios. Empujada por manos hostiles hasta el mismo borde de un precipicio, la sociedad tiene la necesidad de todo hombre y toda mujer, dedicados a la causa de la verdad. Para recoger los frutos de las acciones meritorias, es necesario orar noblemente y no limitarse a proclamar la necesidad. O sea, el maestro le está pidiendo que realmente el paso que hay que dar es el paso del caminar, del trabajar, de la entrega de cada uno de sus miembros. Usted me pregunta, ¿qué reglas debería observar durante este estado de probación y cuándo puedo esperar que empiece? Le contesto, su porvenir está en sus propias manos, como ya le he indicado, y cada día puede tejer su trama. Es decir, cualquier cosa de las que hagamos en este tema es en nuestras manos, no está en las manos de nadie más, es las manos del estudiante, que es la mano del que practica, es la mano del estudiante de teosofía el que está la solución a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y sacado de las cartas de los maestros también dice, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre en la naturaleza. Su rayo, inteligencia y entidad libre, porque estas son cuestiones que muchas veces se debaten si realmente el ser humano está dotado de ciertas inteligencias y sobre todo hay una cuestión que muchas veces se debate también, es si somos realmente libres. Se habla del libre albedrío. Entonces, podríamos decir que depende de dónde, con qué parte, vamos a hablarlo de esta forma, de cada uno de nosotros actúe, la libertad está o no está, evidentemente desde los planos más materiales, desde los más burdos, desde los más bajos, desde ese camamanas, el lamento animal del ser humano, de la persona, evidentemente la libertad es más complicada, porque está sujeto a los deseos, está sujeto a los hábitos, está sujeto a las herencias personales y no personales. Entonces, ahí la libertad es más difícil, porque está atado por sus propios escándalos y por sus propias cuestiones. Pero evidentemente, si el esfuerzo viene desde un aspecto superior, no de camamanas, vamos a decir, sino de esa mente un poco más elevada, evidentemente la libertad de acción sí que se da. Todos tenemos un límite, pero sí que se da esa cierta libertad para poder hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, como dice el maestro, está en nuestras propias manos. No dependemos de nadie. No tenemos que esperar que alguien nos saque de dónde estamos. O lo hacemos nosotros o no hay posibilidad para que algo suceda de manera milagrosa. En este sentido, sobre la inteligencia, vemos la siguiente historia. Esta ya la he repetido en alguna ocasión, pero es posible que haya personas que no la haya escuchado. Es decir, la historia de un buscador que fue a ver a un Mahatma. Dice, señor, ¿has visto a Dios? A lo que el Mahatma responde lanzándole otra pregunta. ¿Por qué preguntas eso? El buscador le dijo, si tú has tenido el darsán del señor, me gustaría saber cómo puedo llegar a verlo yo también. El Mahatma le dijo, vale, voy a prepararte un darsán con Dios. Es decir, un encuentro, ¿verdad? Pero primero me tienes que decir quién eres para poder presentarte adecuadamente al señor. El buscador dijo, me llamo Devadata Sharma. El Mahatma le dijo, eso no es más que tu nombre. Pero tú, ¿quién eres? A lo que el buscador respondió, ya te he dicho, señor, soy Sharma, un brahman. Aparentando impaciencia, el Mahatma le dijo, venga, hombre, eso no es más que tu casta, que es lo que menos me interesa. Pero, ¿quién eres tú en realidad? El buscador contestó, soy profesor de instituto. El Mahatma le dijo, pero eso tampoco eres tú, no es más que tu profesión. Dime, ¿quién eres? El pobre hombre ya se puso nervioso y balbuceó. Yo soy, soy un hombre. El Mahatma se rió y le dijo, como si eso no lo supiera. No pregunto de qué sexo eres, sino quién eres, dímelo ya. El buscador le dijo, soy un miembro de la raza humana. A lo cual el Mahatma le dijo, eso no es más que tu filogenia. Y es la misma para todos los seres humanos. Yo solo quiero conocer la identidad de la persona que quiere ver al Señor Supremo. Al final, el hombre se dio cuenta de que no sabía nada de sí mismo. Y el Mahatma acabó dándole su upadesa, su enseñanza. ¿Cómo va a poder una persona que sabe tan poco de sí misma conocer al Señor Supremo? Pues entonces, empieza por conocerte a ti mismo y cuando te conozca, no necesitarás a nadie para que te organice un darsan con Dios. Todos los consejos, todas las señales, incluso el propio Crinamurti, que tantas veces se dice que él no comparte o él parece que en algunos casos habla diferente. En la libertad primera y última, en el capítulo del conocimiento, él dice que el principio de la sabiduría empieza con el conocimiento, con el autoconocimiento. Es ahí es donde empieza el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que se llama conocimiento? El que realmente sabe es aquel que realiza la unidad, la cual es también belleza suprema, armonía, paz, amor y la sabiduría que le capacita a uno a actuar correctamente. Entonces, ¿es que hemos de considerar inútil el conocimiento ordinario? Esto es un planteamiento que evidentemente surge cuando uno empieza a cuestionar todo este tipo de ideas y de conceptos. En el librito de Rada Burnier, de regeneración humana, que yo lo recomiendo para todos nosotros y a los que integran una analogia, una rama o un grupo de estudios teosóficos con mayor motivo, porque ella en los primeros capítulos, a mí personalmente siempre me ha inspirado ese librito, porque desarrolla muy acertadamente hacia dónde se debe perfilar la mirada del estudiante y realmente cuáles son las cuestiones secundarias y las cuestiones importantes para el trabajo que uno desea desarrollar. Entonces, una de las preguntas que yo me planteé en ese momento, y que ahora también lo hago en voz alta, ¿cuál sería para nosotros ese conocimiento inútil? ¿Cuál sería? Entonces, podemos descubrir que puede haber algunos que sean inútiles, que sean de relleno. Entonces, en función a esa visión que uno pueda tener, realmente puede ir uno perfilando el trabajo personal de estudio y de prácticas en ese sentido que queremos desarrollar, que queremos hacer, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Los hombres van tras el conocimiento y se agotan hasta morir, pero aún no sienten mucha impaciencia para ayudar a su prójimo con su conocimiento. De ahí que nazca una frialdad, una indiferencia mutua que convierte al que sabe en incongruente consigo mismo e inarmónico con lo que le rodea. O sea, este es un peligro real. O sea, podemos llenarnos de conocimiento, vamos a decir, material o vamos a decir, espiritual. Pero si perdemos de vista que eso que estamos atesorando, dado por otros seres, no se dedica a... En esta dirección que señalan los maestros y que señalan estos comentarios que estamos diciendo, evidentemente nos convierte en ser incongruente con nosotros mismos e inarmónico con lo que nos rodea. Porque tenemos la visión de ese ideal, pero si no lo llevamos a cabo, nos crea conflictos a nosotros mismos, pero crea conflictos al que está al lado. Porque estamos adoptando una actitud de que sabemos mucho, pero realmente no sabemos nada. Porque estamos perdiendo que la finalidad de todo aquello que hacemos, la teosofía, la propia Blavatsky, señala que es para el bien de los demás. Cuando veíamos la definición de lo que era ser teósofo, así apuntaba ella. Es decir, tiene que ir en esa dirección. Aquí señalo ayudar, porque de alguna manera esto conecta con la primera paramita que aparece en la voz del silencio, que es Dana, que es la llave de la caridad y el amor inmortal. Dicen que es la más importante de todas las llaves porque evidentemente es la que te une al resto de los humanos, al resto de la vida. O sea, si no hay amor, ese amor inmortal de la entrega de sí mismo a todo, porque así lo hicieron otros antes que tú, evidentemente, bueno, se puede hacer cosas, pero nos estamos olvidando de lo más importante, como decíamos al principio cuando se mencionaba a los bodhisattvas, ¿no? Que deciden no marchar, sino quedarse atrás para seguir tirando de la humanidad, ¿no? Y simplemente volver a recordar lo que decía Blavatsky en la cita anterior, ¿no? Que es fácil llegar a ser teósofo, ¿no? Pero claro, ella dice, cualquier persona con una relación hacia lo metafísico, pero de vida pura, no egoísta, que encuentra más alegría en ayudar al prójimo que en ayudarse a sí mismo. Entonces, yo creo que este es el marco referente, el marco en el cual deberíamos contrastar todo nuestro trabajo, toda nuestra entrega, todo lo que hacemos, deberíamos contrastarlo un poco bajo esta idea, ¿verdad? Pero como estábamos hablando antes, pero puede haber también conocimiento útil. Dice que en la tradición india, se dice que al igual que el diamante se usa para cortar el diamante, el conocimiento puede usarse para trascender el conocimiento y para obtener una visión interna y una conciencia intuitiva de la verdadera naturaleza de la vida, de su unidad. Es decir, percibir esa verdad, ¿no? Entonces, es cierto lo que está señalando aquí. Si el diamante se usa para cortar el diamante, está clarísimo que el conocimiento sirve para trascender al conocimiento. Pero teníamos que ser conscientes de que estamos utilizando una herramienta para salir de esa ignorancia, de ese alejamiento de la realidad o de esa unidad de vida o de aquello que estamos percibiendo de alguna forma, ¿no? De manera intuitiva, ¿no? Entonces, el conocimiento, evidentemente, hay que usarlo. Hay que usar las herramientas que uno posee, pero, evidentemente, hay que saber qué se está haciendo de la manera que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, en el conocimiento, si el conocimiento puede usarse para trascender el conocimiento, ahí estaríamos dentro del sendero de la visión. Pero, el sendero de la visión tiene que ir acompañada de la visión interna y una conciencia intuitiva de la verdadera naturaleza. Es decir, el sendero de la atención. Estamos trabajando unos aspectos, estamos estudiando unos aspectos, pero esa visión que estamos percibiendo debe ser seguida, continuada, de esa atención, porque, finalmente, tenemos que saber llevar a cabo esa visión, tenemos que saber llevarla a cabo a nuestro día a día, a nuestro entorno, proyectarla en el mundo en el que estamos desenvolviéndonos, ¿verdad? Entonces, no puede ir separada la visión de esa atención, la práctica del estudio, no puede estar separado de ese tipo de cuestiones. Y agregar, simplemente, un aspecto más de que la vida tesófica se basa en la sabiduría y no simplemente en el conocimiento conceptual de aquello que estamos leyendo y que podemos estar repitiendo una y otra vez. O sea, la sabiduría no es repetir y la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es algo destilado de ese conocimiento, de ese proceso. HPB insistió en que quienquiera que busque la sabiduría debe esforzarse en liberar su mente de toda idea que puede haber adquirido por herencia, por educación, por el medio ambiente o de otras personas. Y ese es el gran reto de cada uno de nosotros, afrontar ese trabajo, es decir, liberar nuestra mente de todo ese tipo de ideas adquiridas por herencia, educación y medio ambiente o de otras personas. Y ahí sí pudiéramos decir que si nos encontramos en ese terreno, podríamos decir que estamos atados de pies y manos. Ahí es posible que nuestra libertad, de la que se mencionaba al principio, pueda ser muy corta. Pero si somos capaces de liberar nuestra mente a través de ese trabajo de atención y llevar a cabo aquellos que estamos estudiando, evidentemente, si somos capaces de crear ese espacio, de liberar nuestra mente de todos esos rasgos, estaremos, evidentemente, soltando esas ligaduras y siendo cada vez más libres para desarrollar todo ese potencial. Y en las cartas de los maestros viene una cita que hace el maestro Gatch, creo recordar, de Platón. Platón es un poquito largo, pero yo solamente extraigo este punto que dice barrer tanto como sea posible la basura que nos dejaron nuestros piadosos antepasados. Aquí Platón está alegando que hay que entender, hay que comprender aquellas leyes universales y no las sensaciones y no las cuestiones que nos impresionan, pero desde el punto de vista bajo. No son los fenómenos que dice Platón que hay que comprender y que hay que estudiar, sino que lo que hay que entender y comprender son las leyes universales. Pero para que eso suceda, hay que barrer tanto como sea posible la basura que nos dejaron nuestros piadosos antepasados. Y aquí los piadosos antepasados va un poco en la dirección que está señalando Blavatsky y evidentemente somos nosotros mismos en otra época de nuestra vida actual. En ese punto encontramos cuatro versos del Labo del Silencio, el 4, el 5 y el 6, que dicen la mente es el gran destructor de lo real. Destruye al discípulo al destructor. Cuando haya cesado de oír los numerosos sonidos, podrás discernir al uno que es el sonido interno que mata al externo. Es decir, nos está apuntando, nos está señalando esa dirección. Es decir, la mente es la destructora de lo real. Luego aquí uno encuentra un poco cómo voy a matar la mente. Es decir, la mente es lo que me está dando la posibilidad de hacer lo que estoy haciendo. Pero evidentemente hay que entenderlo en su sentido más amplio y en otra dimensión no tan lineal, ¿verdad? Pero está señalando un poco a toda esa herencia, a todo ese contenido mental, a todo ese contenido que nos tiene amordazados y quietos, ¿verdad? Y dice Rada Burnier respecto a este tema que estamos abordando. Y dice, esto implica, es decir, si nos está enseñando, vamos a decir, lo que nos tiene oprimido, quiere decir que tiene que haber un aspecto de la mente que escapa a esto. Y dice, esto implica que debe haber una cualidad de la mente diferente, como resultado del estudio teosófico y de la comprensión. Es decir, se tiene que producir con nuestro trabajo de estudio y con nuestro trabajo de atención en la práctica, de cómo desarrollar y elaborar todo ese proceso en nuestro día a día, se tiene que descubrir y se tiene que generar ese otro espacio de la mente. Ese otro espacio en el cual esa herencia que hemos adquirido desde nuestro nacimiento, se tiene que ir diluyendo, se tiene que ir perdiendo, ¿verdad? Entonces, el sendero de la teosofía, hacia dónde nos conduce la teosofía, nos tiene que ir guiando paso a paso en esa dirección. Es decir, si nosotros nos quedamos como estudiantes en leer mucho, hablar más, pero parar menos y una atención escasa, evidentemente vamos a tener mucho conocimiento, pero poco más. Entonces, todos los textos, absolutamente todos los textos están señalando y los escritos están señalando en esa dirección. Es decir, si vamos en busca de aquello, evidentemente de ese ideal, ese ideal no está apartado de esa atención y de ese trabajo en el paso a paso, ¿verdad? Porque de otra manera perderíamos el sentido de a dónde queremos ir. Como decíamos, que esto implica que debe haber una cualidad de la mente diferente, que viene dada del resultado del estudio teosófico y de la comprensión de ese estudio que estamos llevando a cabo. Sobre manas, que es el principio mental en el ser humano, HPV decía que su naturaleza es misteriosa, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, es muy difícil de comprender y más aún de explicar. O sea, nos está marcando que esto es bastante complejo. Entonces, al ser bastante complejo, requiere un trabajo mucho más atento, mucho más parado, pausado quería decir, mucho más tranquilo, más reflexivo. Seguro que de todo esto, en el próximo taller que dará Isaac, sobre los sueños, hablará de estos aspectos tan importantes y tan interesantes de manas, que a uno le cuesta. A mí me ha costado llegar a este punto de llegar a entender de que realmente manas es un principio tremendamente importante y muy profundo, como marca aquí HPV, y misteriosa de entender esa relación. Uno cuando lee por primera vez, destruye al discípulo, al destructor, que es la mente, la voz del silencio, uno puede llegar a... Bueno, pues nada, la mente es lo que menos importa y hay que apartarla. Y no es correcto. Y no es correcto. Entonces, creo que el estudio pausado, tranquilo, reflexivo, profundo, meditativo, una y otra vez, una y otra vez, nos hace ver realmente la importancia del quinto principio. De hecho, si estamos en ello desarrollándolo, no es algo que sea un estorbo, sino más bien al contrario. Es lo que hace al ser humano lo que es y lo que le queda por ser todavía. Entonces, es algo realmente importante. A este respecto, Krinamurti, cuando señalamos esta parte de la mente que debe ser de una cualidad diferente, Krinamurti dice, a esta mente Krinamurti la llamaba una mente religiosa, pero, ojo, no crédula, no la que realiza todos los rindos, sino una mente libre. Solo una mente así es la que recibe la bendición de la verdad. O sea, encontramos continuamente exigencias en el sentido de que hay que dar luz y claridad a aquello que estamos estudiando. O sea, no es cierto que haya que destruir la mente. No es cierto que la mente sea nuestro enemigo. No, esa no es la realidad. Eso no es lo que están apuntando. Lo que apuntan es realmente a otro tipo de cualidad de la mente en la que desde ese punto, desde ese espacio, sí que se puede abordar esos obstáculos que iremos viendo ahora más adelante de la mente, vamos a decir, inferior, que es la que nos tiene maniatados. Pero, obvio, es la mente que nos ha traído hasta el momento en el que estamos. O sea, que si yo he llegado a este momento actual, es porque durante otras vidas he hecho lo que correspondía hacer y bien, mal o regular. Pero uno llega al momento actual con todas las acciones dadas en la vida. Entonces, uno no puede repudiar nada, sino comprender aquello que hizo y decir, vale. Entonces, a partir de ahí, comenzar un trabajo diferente. Pero el cuerpo físico sigue siendo el mismo, la mente sigue siendo la misma y todo lo demás sigue siendo la misma, salvo que haya un daño físico o psicológico serio, ¿verdad? Hablamos en condiciones normales. Entonces, la historia es un poco ahí. Una pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo se accede? ¿Cómo se llega a este tipo de mente? Parece como que está, no sé, en otra parte del universo, ¿no? Y recordemos que nada está afuera, como diría el Kivalión. Todo está dentro, todo está a nuestro alcance. Lo único que hay que revertir es la forma de mirarlo. La observación hay que hacerla, ¿no? Entonces, podríamos decir que la aspiración única, ¿vale? La aspiración única es un factor importante, pero como se recuerda en un escrito, solo el motivo no es suficiente. Es decir, como señala a los pies del maestro, si yo veo un plato de comida y tengo hambre, solamente observando el plato de comida, no se me va el hambre. Tengo que llegar al plato y comerlo. Tengo que degustar esa comida y, evidentemente, hacerlo de la mejor manera correcta si quiero que ese alimento produzca también su beneficio. Entonces, la motivación es muy interesante, pero no es suficiente. Entonces, hay que hacer algo más que la motivación. La aspiración única es buena, importantísima, pero no es suficiente. Y aquí aparece un aspecto que supongo que también Isabel en el próximo seminario de los sueños también seguro que sacará el tema y hablará de él. Es el antacarana, tantas veces hablado también en teosofía, y que es conocido simbólicamente como el puente, como aquella parte que une el manas inferior con el manas superior y es aquella herramienta que posibilita cierto trabajo. Y dice en el glosario teosófico sobre antacarana, dice, es aquella porción del manas inferior, y esto es muy interesante, porque es aquella porción del manas inferior que es una con el superior, aquella que retiene su pureza. Sobre éste se imprimen todas las aspiraciones buenas y nobles, y en éste residen las energías elevadoras del manas inferior. Todo el destino de la encarnación depende de si esta esencia pura, el antacarana, puede refrenar el kama manas o no. Por eso tenemos nuestras luchas, por eso tenemos nuestro sufrimiento, nuestro debate. Unas veces conseguimos algo, otras veces no lo conseguimos, pensamos que hemos llegado a un punto, pero acto seguido al día siguiente parece que retrocedemos. Entonces, cuesta, porque señala también la propia Blavatsky, antacarana no es algo que esté completamente desarrollado, y que no es que, entre comillas, no es que exista continuamente, sino que es un aspecto que en el momento que uno deje de trabajarla, se diluye. No es que desaparezca, pero pierde fuerza, pierde toda su influencia en nuestras vidas. Por lo tanto, existe algo como antacarana, señalado como un puente, pero ese puente se puede convertir en invisible, como lo de Indiana Jones, a poco que dejemos de trabajar, a poco que dejemos de hacer aquello que estamos haciendo. Entonces, es muy interesante también considerar este aspecto. Es decir, no estamos desconectados, porque es que manas inferior y manas superior es la misma mente, pero, obvio, por nuestras vidas y nuestra propia evolución de vidas anteriores, ese manas ha ido adquiriendo unos aspectos, vamos a decir, que son nuestros obstáculos actualmente. Pero, aún así, todo manas inferior conserva una parte, una porción pura, y es esa parte la que está conectada de manera limpia, más o menos, con esa parte superior y es la que está continuamente tirando de ella. Pero, obvio, tenemos que seguir haciendo ese trabajo, tenemos que ir ganando esa cualidad de la mente que decíamos antes, a la cual queremos acceder. Entonces, eso no se accede por un milagro, eso se accede por un estudio reflexivo, pero por una atención, con darana, con una concentración, meditación constante. Pero, obvio, cuando digo meditación, concentración, no hablo de 15, 20 minutos en tarde, sino hablo del trabajo, del día reflexivo, en el que examino cuáles son las motivaciones de esa mente, cuáles son los impulsos de esa mente. Entonces, ahí viene mucho de todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, el sendero de la atención, el sendero de la visión, o el sendero de la visión el sendero de la atención, es básicamente dos ejes esenciales en hacia dónde me lleva la teosofía. Es decir, tenemos que repetir una y otra vez a nivel personal realmente qué es lo que estamos haciendo, qué es hacia dónde queremos ir, entre comillas. No existe la meta, pero sí esa motivación, sí ese ideal. Y cito lo que decía antes un poco más completo de la carta de los maestros cuando hacía referencia a lo de Platón. Aquí lo tengo un poquito más largo. Dice, barrer tanto como sea posible la basura que nos dejaron nuestros peadosos antepasados. Se tienen que plantar nuevas ideas en lugares limpios porque esas ideas afectan asuntos de la mayor trascendencia. Si alguien está interesado puedo mandar el pequeño escrito. Bueno, está en la carta número 6 en la página 34 de la edición de la Sociedad Teosófica de España, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, muy inspirador ese escrito porque en muy poco espacio dice mucho. Pasa a la siguiente página. José Luis, ahí se quedó, sí, se había regresado. Sí, gracias Isabel. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, en un librito que se nos entrega, bueno, en el librito que a mí me entregaron cuando me hice miembro de la Sociedad Teosófica y que es una joyita, es una joya. Hay diferentes escritos de Rada Burnier y en su página 28 hay una parte que dice observa lo que está ocurriendo en tu interior. Dice, la existencia del yo se conoce por los movimientos del yo en forma de pensamiento, emoción, motivaciones, etcétera. En ausencia de movimiento, uno no puede ser consciente del yo. Por lo tanto, para comprender la naturaleza de nuestro yo, uno tiene que observar lo que está ocurriendo en su interior, lo cual no resulta fácil porque hay un constante cambio en la naturaleza y en la cualidad de las actividades de la mente. Es decir, nos está señalando, nos está apuntando la dificultad de la observación porque la existencia del yo está precisamente en ese continuo movimiento. Es la mente de deseo buscando continuamente todas aquellas cosas que cree que son necesarias para su existencia y que realmente de alguna forma son necesarias para que ese yo siga existiendo. Pero, dicho sea de paso, es difícil entender o comprender salvo que uno haga un trabajo de observación serio y pausado porque el constante cambio de la naturaleza de las cualidades de la actividad de la mente nos llevan de aquí para allá. Podemos estar ilusionados, podemos estar deseosos, podemos estar con ganas de hacer esto, ganas de hacer aquello, creemos que para hacer un cambio en mi vida necesito tener esto, luego lo tenemos y nos damos cuenta de que teniendo eso no nos causa felicidad, sino nos causa justamente lo contrario. Entonces, hay todo, vamos a decir, me atrevo a decirlo con estas palabras, hay todo un desorden desde el punto de vista, vamos a decir, desde una parte superior a esa mente inferior, ¿verdad? Hay todo un desorden en nuestras mentes porque estamos persiguiendo falsas realidades que son realidades más o menos, pero debido a su impermanencia, debido a la naturaleza de su densidad material y de su poca adulteración, más pronto que tarde desaparece. Entonces, hay que estar ahí pendiente, hay que observar con tranquilidad y paciencia y cierta claridad realmente volvemos al punto de partida del título de ¿a dónde quiero que me lleve la teosofía? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque aunque no exista esa meta, lo que sí existe es una transformación personal. Realmente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Son cuestiones que no son personales, son cuestiones que vienen dadas por los propios maestros, por la propia Blavacki cuando fundó y organizó todo lo que organizó a través de la teosofía, ¿verdad? Entonces, son todos señales de camino que son muy interesantes a tener en cuenta. Vemos que los pensamientos, cuando la naturaleza de la mente, pues los pensamientos son la naturaleza de la mente. Entonces, ¿cuántos pensamientos tenemos al cabo del día? Se habla de no sé qué cifra. Isaac y Enrique están por ahí que seguramente saben esos datos, pero realmente ocurren muchísimos pensamientos, muchísimas distracciones. Entonces, conocemos la naturaleza de nuestra mente. Si observamos nuestros pensamientos, podremos ver la naturaleza de nuestra mente. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cuál es la naturaleza? Vamos a decir, ¿cuál es el pensamiento primordial de nuestra mente a lo largo de un día? ¿Cuál es el más influyente? Son mentes egocéntricas, egoístas, vamos a decir, abstractas, universales, integradoras, separadoras. Nuestra mente está llena de actividades de pensamiento que generan este tipo de cuestiones. Entonces, si nosotros estudiamos teosofía y nos fijamos en ese sendero de la visión, estamos viendo un ideal, pero ese ideal no está ahí porque sí, ese ideal de esos grandes seres, esos grandes seres que fueron seres humanos en encarnación, en vampantas anteriores, en rondas, en planetas, vamos a decir, muy lejanos del que estamos actualmente, llegaron a donde están precisamente porque hicieron un trabajo muy intenso. Entonces, a esos niveles, ¿verdad? Esos son planteamientos que yo creo que deberíamos intentar traducir en el día a día. Y luego, la cualidad de la mente vendrá dada evidentemente por la propia naturaleza de los pensamientos. Entonces, ese es el secreto. Vamos a decir que podría ser el secreto. Es decir, queremos producir cambios en nuestra vida, queremos producir orden, queremos producir transformación, evidentemente tenemos que producir una forma diferente de pensar, de ver y eso no se va a producir desde la parte condicionada de nuestra vida, desde el yo inferior. Eso se tiene que producir pues como estábamos señalando antes, desde ese aspecto del manas que es conocido como antakaranas y bueno, es una forma de, habrá más, pero es una forma de iniciar y de hacer ese trabajo. Podríamos decir que somos presos de los pensamientos y sus cualidades, entonces, ¿qué hacer? Volvemos a retomar otra vez el planteamiento anterior, es decir, el sendero de la visión que es la visión, la mirada lejana en el ideal que eso se traduce por el estudio. Entonces, tenemos el sendero de esa visión y el sendero de la atención, karana, concentración, meditación y práctica. es decir, la mirada lejana vamos a decir que es ese pensamiento semilla colocado en nuestro centro de la mente, en concentración de arana, es decir, esa misión, esa mirada hacia adentro en algo, en algo que realmente es poderoso, ¿no? el ideal, o sea, la concentración y la meditación y evidentemente la práctica es mantener toda esa motivación, todo ese trabajo y traducirlo un poco en esa dirección en el día a día, ¿verdad? Entonces, sendero de visión y sendero de la atención son dos herramientas que van de la mano, no son primero una y después otra, sino que tiene que haber visión y tiene que haber atención con lo que estamos haciendo continuamente en el día a día y en todas nuestras cosas. Siempre nuevos replanteamientos, nuevas formas y si hay que variar se varía y si hay que cambiar se cambia, pero es que eso es realmente hacia donde nos conduce, vamos a decir, la teosofía, ¿no? Y el sendero de la visión de la mirada lejana contemplando el ideal nos aporta la dirección a seguir. Aquí dice Madame Blavatsky repitió muchas veces que el estudio de la doctrina secreta no podía proporcionar ninguna imagen definitiva y completa del universo. Su destino es, decía, guiar hacia la verdad. Evidentemente, si nosotros tomamos como esa sendera de la visión, si tenemos, si nos clamamos este ideal, que perfectamente es un ideal muy general, pero es muy elevador, si tomamos como punto de mirada. Este escrito de Madame Blavatsky evidentemente nos está obligando a poner atención si queremos conducirnos hacia esa verdad que estamos anhelando y buscando, no podemos seguir con un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, tiene que ir de la mano visión y atención a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El sendero de la atención con su mirada cercana nos sitúa en los pasos a seguir de manera inmediata en lo que hay que afrontar de lo que estamos hablando. Decía Blavatsky, con cada despertar matutino, intentad vivir el día en armonía con el ser superior, pues intentar es el grito de batalla que el maestro enseña a cada discípulo. Así mismo, la carta de los Mahamas menciona los métodos básicos de los cuales estos tres son los más importantes. Pureza de pensamiento, palabra y obra, dominio de las pasiones y de los impulsos animales y el absoluto desinterés en la intención. O sea, estamos encontrando continuamente señales, señales en nuestro camino, en nuestro sendero. El sendero no está afuera, el sendero somos nosotros. El camino que hay que recorrer no está afuera, el camino que hay que recorrer es el interno, el personal, partiendo desde los aspectos, vamos a decir, más cercanos, más bajos de nuestra vida, poner cierto orden en nuestra naturaleza psicológica. Yo recuerdo que en los primeros talleres, durante mucho tiempo que asistía a los talleres de Isaac, en sus talleres se incidía mucho en ese tipo de trabajo a través de los sueños, a través de la sombra en el ser humano, a través de los arquetipos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de trabajo, evidentemente, uno tiene, en un principio, uno tiene que empezar con lo que tiene más cerca y con lo que más puede llegar a entender y poner orden y poner una estructura psicológica o psíquica un poquito más sólida y más fuerte y evidentemente no es que haya que empezar así. Yo hablo de mi experiencia. Evidentemente, cada cual hace las cosas como surgen en el momento, pero evidentemente lo que señala el maestro, lo que señala hablado aquí, es la misma dirección. Ella señala que hay que intentarlo una y otra vez y es el grito de batalla que el maestro enseña. No hay desánimo, no hay desaliento, hay cansancio, posiblemente, hay a veces desesperación porque la vida, pues, nadie dijo que fuese fácil, pero realmente la motivación, el anhelo, el deseo y la visión en el ideal te conduce, pero obvio, tiene que haber eso que señalan los maestros de pureza, de pensamiento o por lo menos más equilibrio, los que seamos perfectos, no somos santos, pero un equilibrio entre lo que pensamos y lo que hacemos y sobre todo refrenar los impulsos y las pasiones que en algunos casos pueden llegar a ser más fuertes, ¿verdad? Y si somos capaces, llegado el momento, porque supongo que esas son de las pruebas también muy difíciles, pensar en ese absoluto desinterés en la intención porque los bodhisattvas son, parece, como excepciones en la vida, que no son excepciones, pero son aquellas almas que deciden no fundirse con lo uno y sí permanecer cerca de la humanidad para la ayuda, ¿no? Entonces, el absoluto desinterés en la intención, me parece que eso es muy importante, muy importante, porque en el mundo no estamos solos y cada uno de nosotros nos hemos llegado a donde estamos solos, hemos llegado acompañados de alguien, eso es muy importante. Y para finalizar, en la clave de la teosofía encontramos una pregunta y la respuesta, dice, ¿y cuál puede ser el deber del teósofo hacia sí mismo? Señalaba Blavatsky, controlar y vencer al yo inferior por medio del superior, purificarse interna y moralmente, no temer a nadie ni a nada excepto al tribunal de su propia conciencia, no hacer nunca nada a medias, es decir, si cree que es lo que debe hacer, que lo haga franca y valientemente, si cree que no es acertado, que renuncie a ello absolutamente, el deber de un teósofo es aligerar su carga pensando en el sabio aforismo de Epíteto, que dice, no os desviéis de vuestro deber por alguna crítica ociosa que el necio mundo pueda dedicaros porque su censura no os atañe y por consiguiente no deberíais inquietaros. Entonces, de manera resumida, creo que el sendero de la teosofía a cada uno de nosotros debería llevarnos y conducirnos hacia ese plano de conciencia donde lo principal y lo más importante es el otro y no tanto el egoísmo en el que podamos estar centrado, ¿verdad? Y simplemente aquí lo quedo. Espero haber contribuido algo. Gracias. Muy bien, José Luis. ¿Quieres preguntas, verdad? ¿Aceptas que te hagan preguntas? Sí, sí, por supuesto, Isabel. Le pedimos a Milce que abra los micrófonos, por favor. Ahí ya pueden abrir. Hay preguntas, chicos. A ver, déjame ver si tengo aquí en el... Qué bueno. Yo me alegro cuando no me preguntan, pero bueno. No, 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 está tupendo, está tupendo. Está tupendo. ¿Hay alguien que haga alguna pregunta? Ah, aquí está Salomón, como siempre. Salomón. Después Susi. Oye, José Luis, pues qué claridad, qué claridad y qué bonito, bonita conferencia, muy ilustrativa y pues yo quiero comentar una cosa que me llama siempre la atención. Depende a qué cada uno de nosotros nos dediquemos o nos hayamos dedicado. Seguramente que en el tiempo pasado, bueno, en mi caso, pues nunca pensé en el altruismo. Yo pensaba mucho en mí, en mi progreso, en mi trabajo, qué tanto aprendía de mi trabajo y quiero decir que fue tanta la satisfacción que tuve porque muy en mi, en mi, mi temprana edad yo no, no me había dedicado a algo que me dediqué después de los 18 años. yo me dediqué a las artes gráficas y entonces este, tuve tanta satisfacción porque el descubrir, el, el aprender los mecanismos de las máquinas, yo me dediqué a las artes gráficas, fue tanta la satisfacción de que yo decía, bueno, es que el ser humano es increíble. ¿cómo puede lograr hacer una máquina de, de metal, porque eran muy, muy mecánicas, de, de un material que está en la montaña y que finalmente quedó en una máquina con los materiales exactos, las temperaturas exactas, el tipo de, de, de material que tenían que usar en cada parte era especial y bueno, yo digo porque esa es una gran satisfacción que tiene uno como ser humano de poder descubrir o que le pueda llegar a uno la idea del plano de los, de, de las ideas y poder ponerlos a funcionar, pues yo no pensaba para bien de la humanidad, yo decía para bien mío, pero al mismo tiempo a eso voy, al mismo tiempo es para bien de los demás porque lo que uno desarrolla lo desarrolla para los demás. Así, perdón, el campo de la medicina, de la ingeniería, de cualquiera de los oficios que realicemos es para bien de la humanidad al final. Entonces, este, ese punto pues me gusta, bueno, a mí me llama mucho la atención porque, porque digo, a lo mejor ni siquiera estoy pensando en el altruismo, pero en realidad lo realizo en una forma indirecta pero lo realizo porque, porque lo pongo a funcionar y las personas que están cerca de mí, pues yo creo que con ese conocimiento se van a beneficiar de alguna manera. Entonces, más que nada, fíjate que, pues yo montaba maquinaria, maquinaria de artes gráficas y yo enseñaba todo lo que sabía al operador, que el operador lo único que tenía que hacer es aprender la operación de la máquina. Pero quien yo veía que, 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 que sí le intuía un poquito a la mecánica, yo le enseñaba todo. Yo le decía, mira, esta sí, así, así, se ajusta de esta manera y si ya no me llamaba porque ya no me necesitaba, a mí no me importaba porque yo decía, bueno, es que él también quiere aprender y si ya no me llama, pues hay mucho trabajo. Afortunadamente en ese tiempo pues no había el problema de hoy en día que ya nos andamos peleando por el trabajo, realmente era un tiempo pues que había mucho trabajo, por lo menos en mi campo había mucho, mucho trabajo. Y entonces, nada más eso quería decir, José Luis, porque, porque yo no pensaba en, en el beneficio de los demás, al final uno lo da. Eso es todo, José Luis. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Salomón. Evidentemente, bueno, en la presentación que he hecho uno recorta muchísimo, ¿verdad? Está clarísimo que el conocimiento de la vida normal y corriente es muy válido, es decir, y hay mucho trabajo que se realiza gracias a ese conocimiento que ayuda a la humanidad y ayuda como tú estabas señalando, ¿no? Está clarísimo. Lo que quizá es, es a donde se incide el tema es realmente comprender que tarde o temprano muchas de esas cosas que hacemos pensamos que nos llevan a algún sitio, pero que realmente lo esencial que estamos anhelando no se produce a través de, a través de ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero está claro que el médico, tú, en tu trabajo, los maestros, etcétera, etcétera, todos desarrollan un trabajo muy interesante y gracias al conocimiento que se aporta se alcanza todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, era un poco en esa dirección. Gracias. A ti, gracias. Bueno, supongo que me toca hablar a mí. Uzi, por favor. Te toca. Gracias, José Luis, por tu charla. Yo conocí algunas ideas. Eso tiene la ventaja de vivir juntos. No digas el secreto. Yo ya conozco algo de lo que vas a decir. Has dicho cosas muy interesantes y cosas que ya sabemos, ¿no? Pero que no porque las sepamos dejan de ser interesantes. Porque como decía Merlín, el problema del hombre es el olvido, ¿no? Y necesitamos una y otra vez recordar, volver a repetirnos y todo eso, ¿no? Entonces, una idea que yo no había visto, ¿no? Y que tengo que pensar en ello, pero sí que te lo quiero comentar porque me resulta interesante, te lo tengo que reflexionar, ¿no? Es cuando has dicho lo de Rada Burnier que el diamante rompe el diamante, ¿no? El conocimiento rompe el conocimiento y en la voz del silencio el sonido rompe el sonido. El sonido interno rompe el sonido externo. Es interesante, ¿no? Porque quizás esto dé paso a lo que también entendemos y hablamos como el desaprender, ¿no? El transcender, el transcender ese nivel, ¿no? Pero lo dejo para la reflexión porque es una idea que nunca había pensado en ella, ¿no? Y otra cosa que te quiero comentar que sí que lo hemos hablado más veces es lo del sendero de la visión y el sendero de la atención. Para mí es una clave muy importante en mi propio proceso porque el sendero de la atención es un sendero que está muy cerca pero que muchas veces debido al desánimo podemos desviarnos pero si tenemos el sendero de la visión y lo tenemos claro eso es lo que nos ayuda a seguir intentándolo y a recordarnos cuál es nuestra dirección de tal manera que si en ese paso a paso de cada día nos desanimamos y caemos esa otra visión que tiene que ir a la par es la que nos estimula, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por estas ideas que nos has compartido. Nada más. Gracias, Lucia. Gracias, Felipe, por favor. Hola, José Luis, muchas gracias. Serías tan amable de presentar la última diapositiva de la presentación. Sí, la vuelvo a abrir porque es que sin darme cuenta la he cerrado. Muchas gracias. Me encantó tu presentación. Gracias. A ver. si puedes compartir, está abierto para que compartas. Sí, voy, le voy a dar la última, ¿verdad? Por favor. ¿Esa? Sí. Amplíala. Sí. Ahí está. Controlar y vencer al yo inferior por medio del yo superior, purificarse interna inmoralmente, no temer a nadie ni a nada, excepto al tribunal de su propia conciencia, no hacer nunca nada a medias, es decir, si cree que es lo que debe hacer, que lo haga franca valintemente, si cree que no es acertado, que renuncie a ello absolutamente. El deber de un teósofo es aligerar su carga pensando en el sabio aforismo de Epicteto que dice, no os desviéis de vuestro deber por alguna crítica ociosa que el necio mundo pueda dedicaros, porque sus censuras no os atañen y por consiguiente no debería inquietaros. Eso está en la clave de la teosofía, no recuerdo el capítulo, pero ahí está. no recuerdo no recuerdo qué parte es. ¿Mande? no se me abre no se me abre ahora se me oye si te oye te oye José Luis si oye José Luis porque no se me abre ahora se me ha quedado aquí reducido pues no importa aunque bueno no es que lo estoy intentando pero se ve bien José Luis se ve bien se ve bien estoy cerrando es que lo estaba cerrando ahora ya está hay otra pregunta este en el chat que te lo puedo leer sí por favor dice una pregunta que es importante superar que es importante superar a nuestros antepasados y crear una mejor versión de uno mismo y dejar huella a los que siguen ¿por qué es tan difícil dejar creencias de nuestros antepasados? esa es la pregunta ¿que por qué es tan difícil? pues yo bueno en esa en esa solución estoy yo también hombre resulta difícil si tú si tú quieres comentar algo y sabes perfectamente para mí resulta difícil desde lo que estábamos enfocando en un principio es decir estamos totalmente identificados con ese falso yo con ese con ese yo inferior en el que en el que nace no solamente ya con sus propios escandas a la hora de regresar a la vida sino que esos escandas conectan directamente con nuestros padres nuestros hermanos nuestra familia todo todo el medio todo el entorno más cercano conecta directamente con ellos entonces supongo que lo que eso hace de alguna manera es potenciar mis propios escandas y me ligan mucho más al grupo entonces la la idea la dificultad estriba entiendo yo es una vez que una vez que uno descubre que existe un territorio una cualidad como señalaba antes la transparencia cuando descubrimos que hay una cualidad en la mente que es diferente hay un campo más amplio y de cierta libertad es ahí desde donde podemos actuar y empezar a observar si realmente para mí es importante repetir todos los modelos que han sido dados por mi familia yo mi proceso personal en ese sentido lo comentaba antes en el 94 en el 95 cuando asistí por primera vez a ese seminario de la sombra en el ser humano empecé a no me enteré de muchas cosas pero bueno no importó porque tenía material y empecé a partir de ahí empecé a tirar yo de ese hilo pero uno se va dando cuenta realmente de que repite cosas que no le pertenecen y que uno hace cosas porque las hacen otros porque estás en el grupo y cómo vas a ser diferente cómo vas a hacer otras cosas diferentes entonces requiere requiere vamos a decir para todos cada uno de nosotros requiere cierta fortaleza psicológica en el principio atreverse a hacer algo de otra manera te tiembla el cuerpo tienes miedo porque sabes que te van a señalar con el dedo diciendo wow y este que le ha pasado si este no era antes así si era de otra manera entonces la dificultad estriba que queremos hacer algo dentro de ese círculo que nos tiene aprisionado entonces hay que intentar dar un paso fuera de ese círculo y empezar a hacer pues lo que le puede pero bueno si tanto Enrique como Isaac que manejan estos elementos muchísimo mejor quieren decir algo pues estupendo yo si quiero decir algo a veces José Luis hay que arreglar un poco la pregunta porque no todas las creencias hay que cambiarlas lo primero entonces a veces preguntamos porque estamos como proyectando nuestra situación personal pero entonces ¿por qué es tan difícil dejar algunas de las creencias que no nos ayudan a desarrollarnos en la vida? sería la pregunta más apropiada y entonces ya viene todo lo que acabas de contestar pero la idea es que algunas de esas creencias algunos de esos valores algunos de esas condiciones que hay en la familia por supuesto que son útiles también para nuestra propia encarnación y para los que siguen era lo único que quería comentar perdón no gracias gracias Enrique gracias a ver está Edith y después está Guillermo y después está Bern Mari gracias José Luis y sinceras felicitaciones hay una hay un 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 experimento que hicieron con un silofón que es ese como una B no como una B que tiene un vásago que son de metal y cuando uno golpea este aparato en otro empezó a vibrar mientras estaba con una campana de vidrio tapado la pregunta es cómo pudo llegar las vibraciones a esta a este aparato si estaba tapado y lo que averiguaron fue de que empezó a sonar en en cuando alcanzó cierta nota y cierto grado de vibración entonces lo que dijo Enrique me parece absolutamente inteligente no el que nosotros tendríamos que enfocar de acuerdo a la pregunta antepasados son nuestras propias encarnaciones de un punto de vista de otro punto de vista son nuestros antepasados de esta encarnación si utilizo este ejemplo de laboratorio de Silafón ese no es si nuestros antepasados sean padres madres o los de personas del entorno han tenido cierto tipo de vibración que de acuerdo a este nacimiento no tengo yo como estructura de mis propios antepasados de encarnaciones anteriores vibrarán al unísono y se copiarán es decir habremos heredado por motivos kármicos no las mismas naturalezas fortaleciéndolo como dijo Enrique no hay por qué desecharlas al contrario refuerzan fortifican nuestra estructura en esta encarnación y si es diferente a lo que nosotros traemos pues simplemente nuestra naturaleza rechazará de una manera natural ese tipo de vibraciones porque es antagónico nuestra naturaleza entonces de acuerdísimo con lo que habló súper buena la conferencia José Luis y el comentario de Enrique fue creo que fue muy fue vital muy inteligente en el que no hay que desechar no hay nada que desechar sino más bien si nuestra vibración de esta encarnación vibra es análogo al de mi padre que va a fortalecer el mío pues será un gran una gran suma un gran tributo a mi naturaleza al menos esa es una opinión querido hermano un abrazo desde Perú otro abrazo para ti gracias a ver está Guillermo Corrales José Luis sí bueno muchas gracias este en primera instancia muchas gracias este don don José por su por por la por la claridad con que hizo la exposición y en y también muchas gracias a la sociedad teosófica de habla hispana verdad que nos ayuda a todos los que vivimos en otros países de tener esta oportunidad este en relación con la con la con la con la charla que usted dio usted mencionó que lo el camino que hay que recorrer es interno y entonces también dio métodos por ejemplo dijo la pureza de pensamiento palabra y obra el dominio de las pasiones y de los impulsos animales y el cuarto punto y eso es lo que el punto de mi pregunta porque es que no pude escuchar por 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 la conexión entonces no sé si usted hizo un comentario con respecto al el dice el absoluto desinterés en la intención si podría hablar hablarme tal vez resumidamente sobre eso para porque no pude escucharlo y muchas gracias muy amable gracias por tu comentario bueno la absoluta el absoluto desinterés de la acción viene dado bueno de alguna forma de mi parecer yo soy un estudiante de teosofía yo también estoy en el proceso de descubrir la profundidad de aquellas cosas que uno que uno estudia a las cuales uno accede entonces el absoluto desinterés vamos a decir desde mi modesta opinión que es es una es una es una herramienta que te que te posibilita no caer en el en ese apego o en ese en ese peligro del egoísmo espiritual de de creerte superior de creerte que sabes mucho de creerte que has avanzado mucho de creerte que has elaborado un trabajo espléndido magnífico por el mero hecho de que uno puede llevar no sé cuántos años estudiando practicando entonces el absoluto interés en aquello que uno hace en un primer paso podríamos decirlo así ¿vale? pero luego hay otro hay otra serie de ideas que otra serie de pasos dentro de la sociedad teosófica en la sociedad teosófica vamos a decir todo todo su contenido o sea la teosofía todo su contenido de enseñanza es 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 un es un cuerpo en el que vamos a decir como como lo apuntaría se enseña o uno o uno desarrolla ese tipo de visión pero no sin olvidarse del del resto de los humanos porque todos estamos en el mismo engranaje todos estamos en el mismo en el mismo proceso creo recordar que yo apuntaba en ese comentario que cada uno de nosotros hemos llegado al momento actual gracias a alguien gracias a otra persona o sea llegamos a este mundo gracias a una madre pero evidentemente con la colaboración de un padre ¿no? y hacemos multitud de cosas y llegamos a multitud de sitios gracias a otra persona alguien que nos abre una puerta y nos enseña algo alguien que nos muestra una idea en fin todos somos instructores y todos somos instruidos entonces todos compartimos y todos tomamos entonces la idea la visión la visión esto es una visión de aquellos senderos del que se habla del Mahayana y Nayana entonces es una visión el Mahayana es una visión mucho más profunda que va un poco más allá pero que evidentemente no debemos olvidarnos de que lo que uno hace no es por el bien propio que también sino descargar descargar eso esa parte que puede ser mientras la personalidad no esté lo suficientemente pulida limpiada puede ser vamos a decir un poco nociva si uno piensa que lo que hace es solamente para beneficio propio porque te puede conducir a lugares poco deseados entonces la idea del desinterés aparte que forma parte también de esa paramita de esa quinta paramita de la que habla la voz del silencio que es Bairaya que es el desapego desapego absolutamente por todo entonces es un poco esa la dirección de manera muy general no sé si sí muchísimas gracias muy amable gracias hay una mano por ahí levantada que no sé Bernari Bernari perdón buenas tardes muchas gracias por sus palabras me han hecho reflexionar mucho pero particularmente tengo una pregunta muy completa y tiene que ver cuál es el papel o no debe ser este o qué está pasando cuando en nuestro actuar este existe la rebeldía o sea no queremos plegarnos a todo lo que se nos dice a todo lo que se hace o sea particularmente en el trabajo que esa es mi pregunta gracias discúlpame pero ha habido ha habido ahí como pequeñas interferencias y no te he entendido bien sí qué 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 opinión tiene usted sobre el papel o más bien no el papel sino el que salga el sapo por decir algo de de la rebeldía en en la dinámica de los estudios teosóficos yo soy muy nueva en esto y sin embargo bueno supongo que forma parte de de esa personalidad que tengo que acallar pero me surge es como tengo como muy claro que yo tengo ahí un desafío con la rebeldía o sea no quiero creer ni hacer todo como los otros dicen que lo tengo que hacer esta pregunta sí bueno realmente uno tiene que descubrir yo pienso que desde bueno el propio Buda decía no creáis las cosas solamente por el mero hecho de que yo las digo tenéis que tenéis que descubrir vosotros tenéis que contactar realmente si lo que yo digo es o no es cierto y en realidad Blavatsky los propios maestros sobre todo Blavatsky decía algo por el estilo es decir no 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 hagáis las cosas o no o no creéis las cosas por el mero hecho de que yo las digo incluso ella cuando entregó al mundo esa magnífica obra que es la doctrina secreta ella dijo que si acaso de todo eso si acaso suyo solo le pertenecía el lazo que unía ese ramillete esa cuerda esa soga que unía ese ramillete entonces está bien que uno no se lo crea es perfecto o sea es perfecto desde el punto de vista de que la duda es necesaria pero uno tiene que imagino que uno tiene que saber valorar realmente esa duda es decir el ser escéptico no te aleja depende como uno me atrevo a decir vale igual le estoy diciendo una barbaridad si le estoy diciendo una barbaridad que alguien me lo haga ver porque así también de paso aprendo pero la duda el escepticismo es una herramienta muy válida si 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 uno porque en una de las transparencias hacía referencia a Cristina Murthy que decía que la mente religiosa no es una mente crédula esa mente que es libre no es una mente crédula entonces lo peor para la mente seguramente entre otras cosas es que sea una mente que se crea todo a pie juntilla entonces a mí me parece interesante que uno tenga sus dudas que uno tenga su decir quieto yo esto porque lo tengo que hacer así ahora bien dicho eso uno tiene que sopesar realmente desde el aspecto personal si realmente eso como lo está usando le aleja de lo que quiere hacer porque si realmente debido a mi a mi credulidad perdón a mi incredulidad y a mi escepticismo me aleja de algo que realmente yo quiero poseer que yo quiero hacer entonces tiene que sopesar muy bien de dónde le viene ese escepticismo de dónde le viene el no creerse nada porque puede haber un conflicto de intereses la personalidad te puede estar diciendo esto no sirve para nada no te creas nada pero el anhelo de tu alma es la que te ha llevado hasta ese sitio entonces uno tiene que saber reconocer el valor de las cosas cuando las tiene cerca si el alma es capaz de reconocerla pero obvio la personalidad tiene que colaborar uno tiene que dominar la personalidad porque la personalidad es la que nos puede llevar a lugares y nos han llevado lugares que no deseamos entonces nos puede también estar alejando de lugares que nuestra alma sí desea pero obvio uno tiene que atreverse a eso entonces me parece que el escepticismo y no ser una mente credula es interesante como señalaba Dinamurti o incrédula pero yo creo que todo eso hay que sopesarlo y hay que valorarlo yo hablo desde el punto de vista como estudiante y en los inicios que a mí me tocó yo recuerdo cuando por primera vez yo afronté la lectura de la clave de la teosofía muchas de sus páginas yo no entendía nada todo para mí todo eso era nuevo pero yo sentía como respondía mi cuerpo mi cuerpo estaba respondiendo o sea a mí el corazón me palpitaba el vello suena así un poco simpático pero es como cuando uno se enamora el cuerpo reacciona y dice pues esto no tiene que ser malo si reacciona de manera positiva entonces pero uno tiene que atreverse es decir yo no me creo de entrada esto me suena raro pero entonces bueno no sé si Enrique puede decir o quiere decir alguna cosa o esa al respecto pues encantado muchas gracias gracias Belmi Belmario bueno en realidad la dificultad es no es fácil que que uno tenga que la transformación personal que uno trae por las tendencias que uno tiene en realidad los retos los tenemos cada uno en esta vida las lecciones que ya tenemos que aprender y a veces esos retos se centran en las escandas más fuertes por eso Bermari puede sentir ese tema a veces complejo de revelarnos ante una una manera de ver las cosas yo soy parecido a en ese sentido también lo único que ha cambiado yo creo que con la edad es que si es congruente con la armonía con la vida con el equilibrio pues hago cambios y acepto los cambios pero si es una forma de control o de mal manejo de esas sugerencias pues me revelo antes uno puede revelarse a todo si yo no es como lo quiero pues no funciona o no quiero que sea así porque me parece que es mi opinión y tienen que respetarlo pero muchas veces las sugerencias son importantes porque nos dan cosas que son equilibradas y cerrarnos a nuestra manera de verlo pues nos hace perder una manera nueva de abrirnos a lo que nos puede ayudar y eso como en cada uno es diferente pues que deberíamos tener reflexionarlo a veces por ejemplo uno de mis tantos retos que siempre han sido es la distracción pero Mari yo me distraía me distraía mucho y la verdad al principio mi caso le hacía yo lo asumía porque lo justificaba por la presión del trabajo y poco a poco me di cuenta que era un un elemento que me afectaba sobre todo en la meditación y en la el desarrollo de la disciplina mental entonces poco a poco he ido superando se puede decir la distracción no digo que no me distraiga a veces pero en general asumo que no porque quiera yo hacer mi santa gana no deba yo disciplinar o sea que hay cosas que debo discernir importantes para hacer un cambio y hay cosas que yo la verdad no les hago caso porque no les doy la importancia que me parece a mí que no tiene entonces pues es un reto Bermar y creo que de José Luis y de todos nosotros ser capaces de superar esas tendencias que son las lecciones principales de esta encarnación por lo menos hablo por mí y con eso pues también ser capaces de poner frente como se pone José Luis me pongo yo de compartir con todos pues sin decir que ya supere todo pero que estoy luchando por superarlo y que creo que vale la pena compartir esas experiencias eso es todo gracias gracias Magal Magali por aquí gracias gracias José Luis por tu aportación este domingo me encantó el ejemplo que diste de del del monje budista cuando le decía al al que quería la cita con Dios que 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 le dijera quién era porque es una pregunta que nos debemos hacer todos quién soy yo y hacernos esa pregunta día a día y continuar con no con lucha yo digo no con lucha sino con entrega porque cada 24 nos dan 24 horas para hacer un trabajo y y es parte de lo que tú eres y lo haces con la personalidad pero cuando cuando pusiste el ejemplo de de rada que el diamante rompe el diamante pienso que en teosofía encontramos en muchos textos que dice el alma el el alma diamante es aquel que ha conquistado unos espacios y ha roto parte de unos esquemas para poder entrar a otros y te agradezco ese ejemplo porque me me ha puesto a a pensar y a romper ¿no verdad? pues te agradezco y muy clara tu tu participación en este domingo y te agradezco mucho que ese conocimiento lo hayas compartido gracias yo mi agradecimiento hacia mi agradecimiento hacia vosotros y gracias por tu palabra para mí es un privilegio el poder porque esto como bien decía Isai quien se está diciendo para mí esto es una forma de pulir y reflexionar a través de los errores y a través de comentarios pues perfilar el trabajo que a todos se nos pide que hagamos como miembros de la sociedad teosófica ¿no? porque si estamos aquí es porque hay y como y como decía Juan Viña que para todo teosófos el alma debe ser nuestra mente ¿no? ¿verdad? esa mente que esa mente es superior entonces hacer nuestra y saber que no es la personalidad que somos más que somos más de lo que creemos que somos y te agradezco porque ese ejemplo que pusiste me me va a ayudar un poquito más gracias Magdalena que linda tarde gracias 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 José Luis te despedimos te agradecemos tu esfuerzo la verdad está muy ah Enrique quieres decir algo algo muy breve nada más sobre el tema de la rebelión este hay muchas formas de rebelarse quisiera nada más añadir eso a veces los olvidos como ya dijo Isaac las distracciones todo lo que obstruye el que la persona pueda acercarse a la parte superior es de alguna manera una forma de rebelarse entonces es un tema como largo complicado y complejo el que tocó ver Mari es lo que quería comentar y luego de la frase que tú mismo comentaste José Luis que es una maravilla que pone Madame Blavatsky en la página 61 de la doctrina secreta del ramillete de flores es de Montaigne y es bellísima y porque se divide en tres partes y señores aquí traigo un ramo de flores escogidas la segunda parte nada y mío en ello salvo el cordón que las ata y lo puedes lo podemos usar incluso para lo que somos actualmente nada y nuestro es algo atado a través de lo que nuestra mente en las encarnaciones anteriores ha formado si es bellísima esa frase bellísima bueno nada más quería que bueno que la que la mencionaste porque a mí me encanta bueno gracias nada más gracias bueno José Luis te damos las gracias confiamos en que en el próximo programa del año que entra podamos otra vez contar contigo sí y este y pues agradecerle a todos los asistentes este que nos hayan acompañado gracias a los hermanos de la rama que estamos todos ahí a UCI a todos los que están Tere José los que no estén también y nos vemos la siguiente domingo ah por supuesto mañana los que quieran en el estudio de la doctrina secreta y el martes con Enrique vale un abrazo este José Luis un abrazo para todos